Un sismo de magnitud 4.7 en la escala de Reuters se registró este jueves en Guatemala, sensible sobre todo en el sur y centro del país, que no causó daños personales ni materiales, informaron fuentes oficiales. El Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, indicó que el temblor de magnitud 4.7 se registró a las 13.21 horas, 19.21 GMT, con epicentro en el Pacífico, frente a las costas del sureño departamento de Escuintla. El sismo fue reportado sensible en la parte del sur al centro de Guatemala, 17 millones de habitantes, y se sintió con cierta intensidad principalmente en edificios altos. El movimiento sísmico también se sintió en El Salvador, según el informe oficial. A raíz del evento sísmico ocurrido este jueves, hemos realizado el monitoreo respectivo en el territorio nacional y no se reportan daños personales ni materiales, informó por su parte David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, con red. Más noticias en MSN o las mejores imágenes de las últimas 24 horas, fuente Reuters.